Un Splash cada criatura del Zodíaco cuenta con características de personalidad que los convierten en seres especiales. Respecto al tema, hoy te daremos a conocer a los cinco hombres del Zodíaco que nunca romperán tu corazón. Ellos siempre hablarán con sinceridad y se caracterizan por ser seres amorosos, respetuosos y pasionales quienes son, conócelos, Acuario. Un hombre Acuario es de los más pacientes y pacíficos que conocerás. Siempre te brinda la atención que necesitas sin importar el momento ni la circunstancia. El atractivo de los cáncer radica en su altruismo, son hombres que buscan el bien de los demás sin esperar nada a cambio. Pero una de las características que más lo identifican es que es muy sincero. El siempre te hablará con la verdad por más difícil que ésta sea de aceptar así que considérate afortunada si tienes a un acuariano como pareja. En la cama le gusta, dominar y la ferocidad. Aries Los aries siempre buscan estabilidad en la pareja, conoce y pone en práctica el verdadero significado de compromiso, razón por la cual sus relaciones tienden a durar mucho tiempo. A él no le gustan las relaciones pasajeras y sin sentido. Eso lo lleva a estar soltero por largos lapsos de tiempo debido a que no encuentra fácilmente a esa persona que llene sus expectativas como pareja. Se siente particularmente atraído por mujeres cariñosas e igualmente sinceras pues un aires jamás perdonará un engaño. Él es de los signos más amorosos del Zodíaco pero cuando es engañado, no mira hacia atrás, en la cama le gusta, la pasión e innovación. Unzplas leo si lo que buscas es un hombre que no tenga miedo de expresar sus sentimientos y muy detallista, leo es el candidato perfecto. Los chicos de este signo te enamorarán no solo con palabras, sino también con actos. No dudará en presentarte a tus amigos y familiares desde las primeras semanas de su romance. En la cama le gusta a complacer y que lo complazcan. Taurá un hombre nacido bajo este signo zodiacal siempre está en la búsqueda del equilibrio en sus relaciones amorosas y en la vida en general. Es de las mejores parejas comprensivo, cariñoso, leal y muy fiel. Además, tiene un gran sentido del humor y siempre buscará hacerte sonreír. En la cama le gusta hacer realidad todas tus fantasías sexuales. Pisces los hombres pisces son de los más sensibles del zodíaco, así que debes tener especial cuidado con tus palabras y actos que tienes cuando estás con él, siempre está pendiente de tus cuidados y todo lo que necesitas. Es por eso que lo convierte en uno de los hombres más tiernos, sensibles y amorosos del zodíaco. En la cama le gusta, el juego previo antes de la acción y los besos en la espalda, astrología hombres apasionados signos del zodíaco tiernos relaciones amorosas.